Hola que tal muy buenas a todos soy Ronin1 en un vídeo más de Arx Corsion Earth y bueno esto es un truquito que a lo mejor muchos no saben o puede que también lo sepan para esconder cosas mientras se desnivel bajo de una forma barata de esconderlas se hace con un piso de piedra una caja de esas pequeñitas y lo que haces pues es poner la caja en un lugar escondido obviamente aquí pues estoy en las dunas nada más es a modo de ejemplo y le pones un piso obviamente bien escondidito para que no se note tanto y que no te lo vayan a destruir no y bueno como dice el título del vídeo es un truco sencillo es sencillito yo no lo sabía apenas lo vi en un vídeo esta no es mi idea solamente lo vi y bueno aquí ya está con el un truco no recuerdo en qué vídeo lo vi ya no se recuerdo bueno puedes poner tus cosas ahí que le metes una espada no sé el hacha así que no quieras que te vuelen cuando eres nivel bajo pones el piso y listo así le puedes hacer no sé escondiendo en varios lados y sin problemas no y bueno es todo un poco inactivo no he tenido tiempo de hecho mi idea es subir un vídeo diario pero a veces no se me da y luego estoy bastante ocupado y no me da tiempo tengo varios vídeos ahí en el tintero pero pues no no los he podido realizar apenas estoy terminando uno que les va a gustar y bueno este vídeo pues para para enterarlo no de qué qué es lo que voy a hacer la idea es subir un vídeo diario al canal aunque sea corto tener más afluencia de vídeos para que ustedes tengan más contenido más actividad en el canal de hecho tengo bastantes tutoriales que tengo en la cabeza pero no no he tenido tiempo de realizarlos requieren tiempo a que grabar el sonido editar el sonido pues es también editarle sonidos raros que esté ahí un ladrido de un perro o algo así aunque a veces no siempre se puede trato de grabar en la noche para que no haya tantos ruidos pero pues a veces no 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 hay tiempo de hacerlo ya saben el trabajo y todo eso y bueno pues espero que les haya gustado ese pequeño truquito trataré de ser un poco más activo ya con el canal a ver si puedo subir ya un vídeo diario bueno pues dale like y suscríbete y nos vemos hasta la próxima hasta luego